A Salabina fui, en un sueño angelical Y ese angelito olvide, el coro celestial A Salabina fui, en un sueño angelical Los angelitos son los guapitas del Señor Entre alabanzas barachas y el cielo de esplendor Los angelitos son los guapitas del Señor Allá en el quebreche, está doble sollozor Y comportándose, Salabina nació Allá en el quebreche, está doble sollozor La de los angelitos, un regalo de julial La humildecía al principio y en la tunca en el final La de los angelitos, el regalo de julial Vamos a el mundial muchachos Vamos llegando a Pinto Ahí estamos La de los angelitos, el regalo de julial La humildecía al principio y en la tunca en el final La de los angelitos, el regalo de julial Vamos, campeón ¡Y 민 todos! ¡Valle! ¡Yo iba a doblarlo con poco! ¡Gracias!